Bueno arrancamos la madrugada, esta vez arrancamos de madrugada No entiendo por qué me hace despertar tan temprano Y bueno, teniendo que salir días, que estamos lejos de casa chicos ¿Qué pasó? A las cuatro y media de la mañana me despertó Son las cinco, ¿qué hacemos a las cinco a esta hora? Yo ya ordení la vaca, yo dejé todo listo Entrano, allá están encerrados, mira, mira Cuatro y media de la mañana empezó Sí, sabés dónde están haciendo mundo Ustedes siguen de gira nada A las cuatro y media de la mañana empezó Vamos que se nos hace tarde, vamos que se nos hace tarde Pero es necesario después de un fin de semana Sí, Gerardo, si todo el fin de semana no estamos en casa Yo ya extraño mi cama, extraño mi almohada, todo Pero que te... Pero vos te das cuenta que estás criado de la antigua No he criado de la antigua, Gerardo Cada uno, al que madruga, tío, lo ayuda Bueno, ahí levantate a las once Hey, a las once te levantaste ayer Bueno, pero los domingos no son días de ayuda Ayer fue lunes Los lunes estabas dos No, ¿sabés qué pasa? Yo siento que cada vez que se levanta Desde la madrugada se despierte con un humor Así que imagínate el día que nos espera Hola Ahora, escucha lo que... Hola El que se despierte de un humor Si entre, ay, si, no, el loco Acá el único loco soy yo Si entre, el único loco soy yo Ahora, sentí lo que es la madrugada de los pueblos Escucha Sí Escucha cómo se escucha la jurraca Saliendo de Timbúes Lejó un hurraca, bicho ¿A dónde? Escucha, tiró un hurraca, Gerardo Esos son gallos, hijito Son gallos Claro, lo que te hace es que en el campo tuyo La rey tú te diga ahí Un gallo Si te detrás de la siente A las once y media Lejó un hurraca, bicho ¿Sabes así? Gallos se llama G-A-L-O No No Eso es gallo No, gallo era lo de los tenas Los gallos O los negritos gallos Estos son gallos El mismo Volvemos 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 con este humor Volvemos a casa Después de varios días Después de este fin Prontito nos vamos de nuevo No alcanzamos a llegar Que el jueves partimos ¿Para qué? Sí Así Y saliendo Qué linda la gira Qué linda Cómo me gustaría Todavía doblos dos dedos Y la mano Hasta que cierta cóndole es ahí A ustedes Los cuernos más chicos Van a hacer surco en el suelo ¡Ay, peludo!